... Toledo, Gijón, Santander... ...son los puntos de un itinerario que acaba por llevarlo... ...el día 28 a la Plaza de Linares. Llega al Hotel Cervantes en la madrugada del 28. Permanece toda la mañana en su habitación. Apenas come. Siente molestias en el estómago. A su alrededor se hacen preparativos para la corrida. El traje rosa y oro. Las medallas prendidas en la camiseta del torero. El capote de paseo con la Virgen de los Dolores. Pasadas las cinco de la tarde... ...Camará le ata a los machos al maestro. La suerte está echada. Ganado de Miura Palmas para Gitanillo de Triana Suena la música para Manolete en su primero ...y Luis Miguel Dominguín recibe una oreja. Se defiende Gitanillo con su segundo ...y sale por el chiquero el quinto de la tarde. Islero. Negro. Entrepelao. Y de bragas blancas. Manolete ha realizado su última gran faena. Ha despertado el fervor de un público hostil ...y después ha entrado a matar a volapié. A la vez que Inca les toque ...recibe del animal su cornada de muerte. Camará, Chimo, Guillermo, Cantimplas y el sevillano ...todos acuden ...y en su afán de socorrer al maestro ...equivocan la puerta de la enfermería ...y vuelven sobre sus pasos ...dejando en la arena ...un impresionante reguero de sangre. ¡Qué lástima! Y ese de... ...ese de... ...la desgracia... ...Jesús... ...pero como era tan... ...fampurro y tan bravo... ...se ponía delante y no... ...le echaba la lameta, va... ...pudía contar... ...que podía hacer un barrabaje... ...no lo hacía... ...que no lo he visto pegando nunca... ...eso no... ...ese lo primero que hacía... ...chale la lameta, va... ...que ese... ...que la tercera de todo lo que hay... ...si lo que hay... ...la toma y si no lo hay... ...y veía el tor... ...papá, papá... ...ya podía hacer un barrabaje... ...el tor... ...ya podía... ...que eso lo que te mataste... ...y yo... ...entre barrera... ...echarle el brazo por delante... ...echarle el brazo... ...ese lo que me recuerdo a mí... ...no lo he visto... ...no lo he visto... ...yo pegándole los... ...qué lástima... ...y ese... ...ese... ...ese... ...la desgracia... ...se dice que la herida... ...no es mortal de necesidad... ...pero en cualquier caso... ...el torero no responde... ...a las transfusiones realizadas... ...después de recibir en la enfermería... ...las dos orejas y el rabo de Islero... ...es llevado al hospital... ...Manolete se queja... ...pierde y recupera el conocimiento... ...los médicos... ...son pesimistas... ...mientras... ...su madre... ...avisada por Chimo... ...que intenta restar importancia a la acogida... ...se ha puesto en marcha desde San Sebastián... ...Lupe... ...que se encontraba en Nanjarón... ...ha llegado angustiada al hospital... ...sin embargo... ...ya no verá a Manuel con vida... ...una que venía a verlo... ...que dijeron... ...que traía intención de casarse con él... ...como estaba tan mala... ...y le dijo... ...uno que venía siempre con él... ...que es de por ahí de... ...no sé dónde... ...muy conocido... ...pero no sé... ...yo creo que ya se habrá muerto ese... ...le dijo... ...pasa usted, pasa usted aquí... ...me preguntó a mí... ...¿tiene usted alguna habitación por aquí vacía?... ...y digo... ...sí, aquí hay una... ...y la pasó allí... ...y cuando ya se murió... ...le dijo... ...ya puede usted pasar a ver a Manolete... ...pasadas las cinco de la madrugada... ...muere Manolete... ...la noticia corre veloz... ...España despierta conmocionada... ...los periódicos... ...preparan nuevas ediciones... ...mientras el torero es trasladado a su Córdoba natal... ...donde será recibido por la multitud... ...y velado hasta el día siguiente... ...a hombros de su cuadrilla... ...el féretro de Manolete... ...atraviesa las calles de Córdoba... ...formando una procesión silenciosa... ...en la que se palpa el respeto... ...atraviesa el cortejo... ...el barrio de Santa Marina... ...y se detiene unos momentos... ...en la plaza de la Lagunilla... ...donde aquel niño espicado... ...soñaba con ser torero... ...caen flores a su paso... ...el torero que había vivido las tardes más gloriosas... ...que había dado los pases más arriesgados... ...mirando imperturbable al tendido... ...había cumplido generosamente con su destino... ...a partir de ese instante... ...comenzaba su leyenda... ...enlazo el fondo delILLo... ...el momento... ...everellante... ...que es el agua... ...no...